le voy a cambiar esto voy a quitar las flores estas y vamos a poner otras que van a ser como de como de de unicornio pero vean cómo está y van a ver cómo va a quedar y así quedó las flores y lo limpie y tendí la cabeza y aquí puse la flor que tenía